El siguiente es un programa de Jorge Barón, de edición. ¡Entusiasmo! ¡Muy buenas noches! En el show de las estrellas estamos en el departamento de Antioquia y tenemos un nuevo integrante, San Miguelito. ¡Adelante! ¡Muy buenas noches! Acá venimos de Pasto y vamos a presentar la canción La Media Arepa. ¡Dame la media arepa! ¡Dame la media arepa entera! ¡Dame la media arepa! ¡Dame la media arepa entera! ¡Ay mi tío, mi tío, mi tío! ¡A medianoche con hambre y con frío! ¡Ay mi tío, mi tío, mi tío! ¡A medianoche con hambre y con frío! ¡Dame la media arepa! ¡Dame la media arepa! ¡Dame la media arepa entera! ¡Dame la media arepa entera! ¡Dame la media arepa! ¡Dame la media arepa entera! ¡Dame la mediaaretera! ¡Dame la media arepa! ¡Ay mi tío, mi tío! ¡A medianoche! mi tío mi tío mi tío a la noche con con hambre y con frío ay mi tío mi tío mi tío a la medianoche con hambre y con frío dame la de diarepa dame la de pantera dame la de diarepa dame la de pantera por fin por fin por fin te damos a casar o sea para el sanpero o para ida muchas gracias con jorge varón televisión muchas gracias jorge varón